Estados Unidos de América. Gracias a todos. Por favor, denle la bienvenida a Michael Lutter de Filadelfia. Buenas noches, demócratas. Y siempre en un lugar amistoso para demócratas. Pero tengo que decir que esta semana hay un poquito más de amor y hermandad y afecto de hermana en el aire. Por ocho años tuve el privilegio de servir como el alcalde de esta gran ciudad americana, Filadelfia. Y tengo orgullo de que mi administración y el comité anfitriona trajo la convención a Filadelfia. Espero que lo hayan pasado bien. Filadelfia es mi ciudad, mi pueblo. Me crecí acá. Crecí acá, crié a mi familia acá. Es con gran orgullo que aquí, en una ciudad conocida por su historia, yo pongo mi voto para nuestra nominada histórica Hillary Clinton. La conozco desde hace décadas como campeona para nuestras ciudades, que hace cambio para nuestros ciudadanos. Y la conozco como líder y su carrera se ha definido por un credo sencillo. GSD. Lograr las cosas. Como alcalde de ciudad, eso es lo que se espera de nosotros todos los días. Nuestros vecinos nos ponen, nacen responsables por nuestros problemas. Lo que sean problemas complicados, no tienen soluciones sencillas. Así que necesitamos un presidente que tenga ideas y duración de intención, más de 140 palabras de un texto. Hillary Clinton es un líder que no va a dejar que la complejidad sea el enemigo de la oportunidad. Cuando ella ve un problema, ella hace un plan de acción y logra las cosas. Ella tiene un plan para invertir en los trabajos. Tiene un plan para reformar el sistema fracasado de justicia penal. Tiene un plan para mantenernos seguros de la epidemia de violencia con armas de fuego que está matando tantos a nuestros hijos. Especialmente tantos hombres jóvenes negros que son preciosos para nuestro país y su futuro. Es más, los planes de Hillary Clinton tienen detalles, porque los detalles importan. Ahora, Trump dice que él tiene planes, pero cuando uno ve a América desde la cima de la Torre Trump, uno no ve los detalles porque no los hay. No existen. Después de ocho años increíbles de progreso bajo el presidente Barack Obama, no podemos poner en juego nuestro país y darle a un charlatán las riendas de nuestro país que piensa que es un trabajo tan fácil como un programa de televisión de realidad como El Aprendiz. El Aprendiz, el Aprendiz, el Aprendiz, el Aprendiz. El Aprendiz, 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 el Aprendiz.